Música Bonito día para todos, namasté El día de hoy quisiera llegar hasta sus hogares Llegar también a los corazones, llegar a tu vida Y hablarle a tu cuerpo energético y a tu cuerpo espiritual Quiero hablarle a la luz de tu interior Y el día de hoy la meditación tratará acerca de visualizar Nuestro centro de luz o nuestra luz interna Como cuerpo físico nosotros poseemos como cuerpo físico Nuestro cerebro que se encuentra en esta parte De nuestro cráneo, de nuestra cabeza Y en el centro, en la parte media de nuestro cerebro Existe una glándula muy pequeñita Del tamaño de una lenteja, del tamaño de un chícharo Por todo nuestro cuerpo están distribuidas glándulas Conocidas en la parte médica o científica Como glándulas endócrinas La glándula que reposa en la mitad de nuestro cerebro Que divide los dos hemisferios Se conoce como glándula pineal Se le dice glándula pineal porque tiene exactamente la forma de una piñita Por eso se conoce como glándula pineal Esta glándula ha sido conocida a lo largo y a lo ancho de la historia de la humanidad Nuestros ancestros en todas las culturas hablaron de ella Esta glándula físicamente es la encargada de producir hormonas Que tienen que ver con la vida Tienen que ver con el crecimiento Tienen que ver con la actitud Tienen que ver con el estado de ánimo Y el estado de vida y la fuerza para vivir Distribuyen por nuestro cuerpo una hormona Que hace que nuestro cuerpo se vea sano Y nuestro cuerpo físico irradie mucha luz y mucha vida Esta glándula endócrina llamada glándula pineal Se encuentra exactamente en la mitad de nuestro cerebro Del otro lado del océano, del otro lado del lago Nuestros hermanos de otras culturas Identifican exactamente en la parte de medio de los ojos Y ellos marcan con un puntito o con una seña La glándula pineal Identificando que exactamente aquí hay un punto Que viene del centro de nuestro cerebro ¿Cuán importante es la glándula pineal en nuestro cuerpo? Como cuerpo energético La glándula pineal es la encargada de elevar nuestro estado energético Nuestro estado de luz Porque es la luz de nuestro interior Como cuerpo físico es la encargada de mantenernos activos De mantenernos sanos De mantenernos fuertes Y de mantenernos con deseos de vivir Por eso es importante que esa luz interna se encienda O por lo menos crezca cada día Glándula pineal Glándula pineal, luz interior o tercer ojo Así también es conocida En occidente fuimos culturizados a través de una filosofía La filosofía cristiana Y nos enseñaron Las palabras y las frases de un maestro llamado Jesús El maestro Jesús dijo La luz está en tu interior También dijo La lámpara de tu cuerpo Es tu ojo Hablando de ese tercer ojo O esa glándula pineal Es importantísimo Tener la concepción de la existencia de esa luz en nuestro interior Y encenderla Eso lo lograremos A través de una práctica cotidiana Por eso les invito A tener meditación Sobre la glándula pineal ¿Cómo le hacemos? Vamos a pintar Imaginariamente Una línea Exactamente La iniciamos Desde esta parte Bajamos Hasta la partidura De nuestra Barba Luego Cruzamos De una cien A otra Y lo que tenemos es una cruz En el centro de la cruz Exactamente Vamos a visualizar Una chispa Una luz Nuestra glándula pineal Nuestro tercer ojo O nuestro fuego interior También Conocido Como nuestra conciencia crística O nuestro Cristo Crucificado Sabían ustedes Que el maestro Jesús El Cristo Fue llevado A una montaña O monte Conocido como el Gólgota Que significa El lugar de la calavera Ahí Fue puesta una cruz Y en el centro De la cruz Fue puesto Él con los brazos Abiertos Mostrando los dos Hemisferios Izquierdo Y derecho En el centro El Cristo La cruz Sobre la calavera El día de hoy Queremos hacerte Llegar este mensaje Que despiertes Tu conciencia El Cristo Está en ti Tu luz Está en ti La luz La puerta El camino La vida Y todas esas preciosas Enseñanzas Que tú has recibido A través de cualquier Información filosófica Sea cual sea Tu religión O tu doctrina El Cristo El Cristo Maravilloso De tus ojos Empezar a inhalar Y a exhalar Suave Visualiza Una luz En el centro De tu frente Inhala Exhala Inhala 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 Exhala Inhala Exhala Por favor Trata de expandir Esa maravillosa luz En el centro De tu frente Ahí está el camino Ahí está la luz Ahí están las respuestas Ahí está tu fuerza Tu Cristo Tu guía interior El Cristo dijo Yo soy el camino Yo soy la puerta Yo soy la luz Tal vez Has buscado Por fuera Las respuestas Has buscado Y has tocado Puertas externas Cierra tus ojos Y busca La respuesta En tu interior Busca La luz En tu interior Busca Al Cristo Con los brazos abiertos En tu interior Deseo Que estén bien Namaste ¿Por e de ahí? A la luz